En un accidente de tránsito registrado en la Troncal de Oriente, en el sector conocido como Casablanca, jurisdicción del corregimiento de Caracolicito, en el municipio del Copey, perdieron la vida dos hermanas. Las víctimas, identificadas como Eneida y Rita Silva Olmedo, docentes de profesión, fueron embestidas por un tractocamión mientras se movilizaban a bordo de una camioneta. Dos hermanas perdieron la vida tras sufrir un accidente de tránsito la noche de este domingo en hecho registrado en la Troncal de Oriente, en el sector de Casablanca, jurisdicción del corregimiento de Caracolicito, en el municipio del Copey, Cesar. Se trata de las reconocidas docentes de Caracolicito, Eneida y Rita Silva Olmedo. El reporte de las autoridades señala que la primera murió en el sitio de lo ocurrido mientras Rita fue llevada al hospital de San Roque, donde no aguantó los golpes y falleció. Según las primeras informaciones obtenidas por CNC Noticias Belladupar, las víctimas se transportaban en una camioneta Renault Luster de color rojo y fueron embestidas por una tractumula, situación por la que la Policía de Tránsito y Transporte del Cesar se encuentran llevando a cabo las investigaciones y asimismo realizaron la inspección técnica al cadáver trasladándolo a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal para la respectiva necroxia. ¿Sabías que enviando tus giros por Supergiros, además de ahorrar tiempo, dinero y desplazamientos innecesarios, puedes ganarte el valor de tu giro? ¡Sí! ¡Con el Supergiro Ganador! Visita tu punto Supergiros más cercano y gana el valor de tu giro. ¿Para qué giros? ¡Cuando hay Supergiros! Colaborador autorizado. Vigilado Mintic.